Otra vez hago del conmigo, mejor quedémonos de amigo Porque a mi nadie va a cambiarme, esos jueguitos estamos grandes Afuera todo lo negativo, donde tequila apesta el vivo Mi cuerpo empieza a relajarse, mi mente ya empieza a olvidarte Porque hoy me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti Porque me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti Porque me voy a beber Un nuevo te hay un par de filas y ya no está, ya me cansaré tal contigo y eso se nota Ya no te quiero y lo que no te quieres se bota, no voy a seguir pa' que me cojas de idiota Me voy a beber, voy a fumar y a vacilar como una amiga O como una por ahí que me consiga Me bebo celebrando tu sonido de mi vida Y quizás otro amigo es la bienvenida No quiero que tú vuelvas a mí, baby ya te olvide Y no quiero que tú vuelvas a mí, ya te olvide Porque hoy me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti Porque me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti Porque me voy a beber, esta noche me voy a beber Porque me escapé de Lucifer Si me dicen que me quieren ver Mi reporta la debe saber Y esta noche me voy a beber Porque me escapé de Lucifer Si me dicen que me quieren ver Mi reporta la debe saber No quiero que tú vuelvas a mí, baby ya te olvide Otra vez hago de él conmigo, mejor quedémonos de amigos Porque a mí nadie va a cambiarme, de esos jueguitos estamos grandes Afuera todos los negativos, donde tequila apesta el vino Mi cuerpo empieza a relajarse, mi mente ya empieza a olvidarte Porque hoy me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti Porque me voy a beber por ti, olvidarme de ti infeliz Estar muy loca no se puede así, mejor solo que tenerte a ti ¿Por qué me voy a beber por ti, por qué me voy a beber?